Aumento, barrido y limpieza. El presupuesto para 2014 enviado por Macri a la legislatura incluye una suba del ABL del 40%. Además, el proyecto prevé una inflación del 24%, un dólar a 6,90, un gasto 23% mayor que en 2013 y un incremento en la recaudación del 13% en relación con este año. Gatillo fácil. Continúa muy grave Milton Ponce, un joven baleado por un policía en Villa Urquiza. El agente de la bonaerense que disparó en la cabeza de un trapito fue separado de la fuerza y es investigado por asuntos internos, como así también su hermano, agente de la metropolitana y sospechado por ocultar la vaina y encubrir el hecho. Vuelvo en un rato. Por falta de fondos, el gobierno de Estados Unidos cerró oficinas y suspendió empleados estatales. El fracaso de las negociaciones en el Congreso para aprobar el presupuesto obligó al Ejecutivo norteamericano a decidir el primer cierre parcial en 17 años que supone la suspensión de 800.000 funcionarios federales. Solo se mantendrán en funcionamiento del correo, el control aéreo, los cheques de pensiones y la seguridad. A ver si ahora sí, el gobierno prorrogó por otros tres meses el plazo para adherir al blanqueo de capitales. A través de un decreto firmado por la Presidenta, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía quedó extendido hasta fin de año el tiempo para incorporar capitales al circuito legal, con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley 26.860. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy. Vamos a arrancar por algunos temas económicos. Uno de ellos tiene que ver con lo que hablábamos ayer, Alfredo, que es finalmente lo que yo te avisaba. Es verdad. De la Corte Suprema de Estados Unidos se cumplió. Es como dijo Luciano Valencia. La verdad, Luciano tiene una bola de cristal y ya sabía cómo venía. Se llama teléfono. Se llama información. Se llama a la teléfono y que te dicen más o menos que venía. Se llama a hacer periodismo, buscar la fuente, tener la fuente. Por el tiempo la Corte Suprema de Estados Unidos lo dejó ahí. Claro, la Corte Suprema de Estados Unidos agarró el tema del juicio que tienen los fondos buitres contra la Argentina y dice que por ahora no lo toma en el primer día de revisión de casos donde iba eligiendo. Hay que decir que también hay que esperar hasta el lunes para ver la decisión final. Ya hay algunos títulos en los portales de algunos medios que la verdad confunden. En realidad esto es el primer día. Después sí, otros días la Corte Suprema de Estados Unidos trabajando. Pero como te dije también ayer, lo más probable es que tire la pelota para adelante. Vamos a hablar un poco sobre la prórroga al blanqueo de capitales que se ha decidido ayer a la noche, ¿no? Así es. Hoy se publicó en el boletín oficial tres meses más. Eso ya estaba previsto en la ley que estableció esta regularización de capitales en moneda extranjera. Digamos, para decirlo, lo que pasó en esta primera etapa. La primera etapa de estos primeros meses, el resultado fue negativo. Fue muy malo. Apenas 350 millones de dólares en total, tanto con Cedines y con BAAD, ese bono vinculado con inversiones energéticas. El resultado fue muy, muy bajo. Después uno puede empezar a interpretar cuáles fueron las razones. Y la verdad que hay tres patas. Una es la del gobierno. La verdad que diferentes organismos públicos no tuvieron un énfasis en publicitar lo que es este blanqueo. Incluso un día antes el titular de la FIPA había salido y decir, no, sugiero que no se prorrogue. Cuando por el otro lado el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, junto con Axel Kicillof, impulsaban la prórroga. Lo que indica esta tensión es que en el propio gobierno no había una coincidencia sobre cómo impulsar el plan de regularización. Alfredo, una pregunta, te interrumpo. Hay algunos sectores que no estaban a favor del blanqueo o no están a favor de las medidas que impulsa el gobierno que lo que argumentaron en torno a por qué fracasó o no tuvo tanta adhesión fue que el mensaje no fue claro. Que no quedaba claro que no iban a ser investigados el origen de los fondos que se blanqueaban. Bueno, ahí viene la segunda pata para tratar de entender qué es lo que ha pasado en estos primeros tres meses. Que es la legítima oposición manifestada por la oposición. A partir de utilizarlo como una herramienta política, política electoral. Entonces vos te encontraste con que tres distritos manejados por la oposición, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, dijeron, ah bueno, los que se inscriban en el blanqueo van a tener que pagar ingresos brutos en este distrito. Lo que implica, bueno, entonces es que van a empezar a perseguir a los que se blanquearon. Sumado a que un grupo de legisladores de la oposición se reunieron en el Congreso y emitieron un documento diciendo que se iba a revisar la ley de Blanco. La verdad que no la podían hacer, no importa, pero yo digo como señalas a la sociedad es instalar el miedo para que... Claro, mensajes confusos en todo caso. Y que tengan un mal resultado y por consiguiente sea explicitado como, bueno, un error o un mal resultado para el gobierno. Y tercer punto, y que también es muy importante, los bancos boicotearon. Los bancos boicotearon el blanqueo. ¿En qué sentido? No pusieron un oficial de cuenta en cada una de las sucursales para atender a los clientes. Esto dispuesto por el Banco Central a partir de resoluciones que emanan de una ley del Congreso. Los bancos se revelaron a lo que es una ley del Congreso y las resoluciones del Banco Central. ¿Esto por qué? ¿Por qué no les interesa qué empresa? Porque no era negocio. No, no quedaban con nada en el medio, claro. Exactamente, no se quedaban con nada. ¿Por qué van a intervenir? Sería la otra palabra. ¿Con qué nos quedamos nosotros? Claro, además era un costo, era un costo de tener una persona encargada de esto sumado a qué. Porque imagínate, si hubiese estado con éxito este blanqueo, digamos, un montón de dólares en diferentes sucursales tendrían que ser trasladados al Banco Central. Para eso necesitas invertir en camiones de caudales y bueno, ese era un costo que no querían asumir. Está clarísimo, pero quedó claro, porque lo estoy viendo con una sonrisa oblicua a usted en este momento y la verdad es que no tiene nada que ver. Podríamos decir un éxito. Estuve averiguando ahí en la valle cuánto cotiza un Cedín. Menos 5,80. Se da rival. No sé, no. Reprendanlo, reprendanlo. Hubo una única cotización el viernes, vamos a dar un poquito de información. A ver. Digamos, que cotizó a 7,50. ¿7,50? No, no, 7,60. 7 empezó con 50. Entre 7,50 y 7,60. La primera cotización que hubo de Cedines. Hay clubes de la B metropolitana que quieren impulsar los Cedines. Ah, sí. Impulsarlos para arriba a la salida de los equipos. Por favor. Oye, estoy súper gorila. Sí, sí, lo veo, lo veo. Tómase una paturina que le va a venir bien.